Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es domingo 21 de mayo y tengo el gusto en primer lugar de saludar a todos los auditores de la radio Agricultura. Este domingo además es un domingo especial, un domingo de la gloria en Navales, donde recordamos a Arturo Prat. Debiésemos recordar más también a Carlos Condel, que fue también muy importante. Era el domingo donde históricamente durante casi, poco menos, pero casi un siglo se hacía la cuenta presidencial. Y es feriado y en este domingo tengo la satisfacción y la alegría de poder presentarles este nuevo espacio radial de conversación en Radio Agricultura. Vamos también por Agricultura TV, en el canal de YouTube de Agricultura TV y en el canal 182 de Zapping. Este nuevo programa que le hemos llamado La Hora Liberal, que es un espacio de conversación. Vamos a estar todos los domingos a mediodía, también con repetición el lunes en la noche a las 21 horas. Siempre acompañado con un gran amigo, ex colega, con Ignacio Briones, un liberal además de Tomo y Lomo. Así que, oficialmente, quiero darle la bienvenida a Ignacio a este programa. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá, Ignacio. Buenos días a todos. Yo también estoy muy contento de este espacio, que tiene por norte tener una conversación fluida sobre los temas más acuciantes de nuestro país, de los debates, los desafíos que tenemos, tratando siempre de salirse de la coyuntura, de la pelea chica, y tratar de entrar en los grandes temas, en las grandes miradas, desde una perspectiva liberal, que, como decíamos en la publicidad radial, es un término que parece súper ajeno. Y uno de los objetivos de este programa es tratar de poner la pelota al piso, llevarlo a la contingencia, al día a día. ¿Por qué las ideas liberales? ¿Por qué la defensa de la libertad en un sentido amplio, económica, social, valórica, la realización de los proyectos de vida de cada chileno, de cada chilena que nos escucha, con sus distintos intereses de distintas regiones, de distintos estratos socioeconómicos? Todos tenemos ese sueño liberal dentro, que es poder ser arquitectos de nuestra propia vida. Y eso requiere discusiones profundas sobre varios temas que portan sobre seguridad, sobre economía, sobre cultura, sobre educación, sobre oportunidades, sobre la democracia, el tema constitucional, naturalmente. Y esa es la idea que queremos abordar con ustedes cada domingo junto a Gonzalo, a tener ese debate desde un prisma liberal con una mirada más larga, donde obviamente es imposible sustraerse a veces de temas importantes en la contingencia. Y hoy día, de hecho, vamos a hablar de uno de ellos, que es el tema del debate de la salud y la ISAP. Oye, pero yo siempre... Este es un bonito tema de discusión, ¿no? Esto del liberalismo. Agustín Esquella suele decir que es un gran intelectual, un profesor de Valparaíso, ¿no? Saludo a todos los auditores de esa región, que el liberalismo es como un árbol, ¿no? Que tiene un tronco grande, robusto, pero que tiene muchas ramas, ¿ah? Incluso él dice algunas ramas meias torcidas. Tú, Ignacio, bueno, que los auditores conocen a Ignacio Briones. Ignacio es académico, es economista, doctor en economía, fue ministro en un momento, además, muy importante, muy complejo, muy exigente en nuestra historia reciente, ¿no? Durante la anterior administración del expresidente Viñera. Pero además de todo, es profesor, tiene una vocación académica y ha sido profesor de ramos relacionados con estos temas, ¿no? De arte liberal. Entonces, cuando hablamos del liberalismo, Ignacio, ¿de qué hablamos, digamos? Porque finalmente es buena esta analogía, ¿no? Un árbol con muchas ramas, pero que tiene además distintas miradas y interpretaciones y que han ido cambiando con el paso del tiempo. Entonces, ¿cuál es la rama, no? ¿Cuál es la rama en la cual nosotros estamos o nos queremos sentar? Sí, la imagen del árbol es buena, porque efectivamente uno debería hablar del liberalismo con ese, liberalismos. Hay varios liberalismos. Están en un extremo, una rama podría ser los libertarios, que de un tronco común, de personas que reivindican la libertad, la autonomía para que cada individuo realice sus sueños y sus proyectos vitales, son muy recelosos del rol del Estado. Ellos creen más bien en técnicamente lo que se llama la libertad negativa, y solo la libertad negativa, que es la ausencia de interferencias, de terceros, para ayudar a hacer lo que quieran, y sin afectar, por supuesto, la libertad del resto. Luego están en el otro lado los liberales más igualitarios, que son más de izquierda, donde ponen un énfasis muy importante en la igualdad de resultados, como factor fundamental de la libertad, y esa es la vertiente o la rama de la libertad positiva, es la libertad de las posibilidades factibles de ejercer la libertad. Y luego están los liberales clásicos, que es una combinación más bien balanceada de ambas vertientes. No es solo libertad negativa, no es solo libertad positiva, son ambas. Y yo al menos me sitúo más bien en esa rama. Y de nuevo, estamos hablando de cosas súper abstractas, pero creo que a lo largo de este programa la idea es tratar de aterrizar estas miradas, cuando tengamos discusiones sobre educación, cuando tengamos discusiones sobre economía, cuando tengamos discusiones sobre las oportunidades, sobre el crecimiento económico, uno puede encontrar esas discusiones en estos principios. Y respecto a tu pregunta académica, sí, yo tengo un lado humanista bien potente, no solo económico, y soy académico, soy profesor de la Facultad de Artes Liberales, que la transcripción podría ser la Facultad de Humanidades, porque en la universidad donde yo trabajo, en la Universidad de Olfibáñez, tiene un sello fuerte y transversal en todas las carreras, que es una formación en Humanidades o en Artes Liberales muy potente, en la cual tanto un ingeniero como un ingeniero comercial pasando por un abogado, tienen cursos comunes de 15, 20 alumnos, donde tienen que leer de primera fuente los textos clásicos, Aristóteles, Platón, Adam Smith, John Locke, Marx, etc. Y tener una rica discusión argumentativa en base a aquello, y eso te permite desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento autónomo, que es la condición necesaria para ejercer la libertad, pensar por uno mismo es la única manera de pensar, no comprarse eslóganes, tener sus propias ideas, poder dialogar respetuosamente con el que está al frente, sin verlo como un adversario, y eso es lo que la universidad intenta formar, y a mí me encanta ese énfasis de pensar críticamente, escuchar, estudiar, discutir, argumentar, creo que así se logra avanzar en el diálogo y en el conocimiento. Ahora, lo bonito es que este es un tema además que tiene no solo aplicaciones teóricas, que son muy importantes para la política, para nuestro orden institucional o para las políticas públicas, sino que también tiene una bajada muy práctica en el día a día, por ejemplo, yo siempre lo pienso en el deporte, el deporte tiene una serie de valores liberales muy asentados, el concepto del esfuerzo, el concepto del mérito, de la retribución al talento con el compromiso que cada uno pone con el esfuerzo que realiza, el mejor ejemplo en Chile hoy día, que es muy exitoso y muy admirable es el caso de Alexis Sánchez, que si hay algo que lo caracteriza en su historia es, bueno, siempre estar permanentemente luchando por superarse, por mejorar, por progresar, y la retribución que él recibe, los premios que él recibe, el éxito que él cosecha, nadie lo cuestiona, porque tiene un fundamento y una legitimidad muy profunda, y eso se aplica, lo que pasa en el deporte, a distintos ámbitos de la vida, como por ejemplo en el tema de ir a un restaurante, cuando se pagan las cuentas, si la cuenta se divide en partes iguales o cada uno paga lo que consume, que el clásico dilema entre posiciones más igualitarias o posiciones más liberales, o las políticas públicas, cosas bien concretas en las definiciones que se van tomando en materia previsional, en materia de seguridad, donde siempre hay un fuerte contraste o conflicto, incluso en algunos bienes jurídicos que están en pugna, entre cuánta libertad se demos para garantizar la seguridad de las personas. Y hay un tema que es quizá el tema, o uno de los temas más relevantes de la discusión, y el tema que vamos a partir hoy día tomando, donde tenemos un invitado al que le tenemos mucho cariño, que es un gran amigo, que es Javier Álvarez, Javier Álvarez es un ingeniero civil, de Concepción, del Biodío, nos interesa tener gente de regiones además, en esta radio además que se escucha de Arica a Magallanes, ¿no? Gran empresario además. Gran empresario, un gran liberal, y alguien que conoce muy bien el sector salud. Y este es precisamente el tema que queremos conversar ahora, porque hoy día el país está inserto en una crisis, esto hay que ser súper preciso en el uso de las palabras, esta no es una crisis de la ISAPRE, esta es una crisis de la salud en general, esta es una crisis que tiene repercusiones mucho más globales que el efecto que esto eventualmente puede producir en los 3 millones de afiliados que representan el 16% de la población general de Chile, esta es una cuestión que te alcanza mucho más profundo, y por eso me he invitado a Javier, así que Javier, buenas tardes ya, y muchas gracias por acompañarnos en la obra liberal. Bueno Gonzalo, muchas gracias por la presentación, la verdad es que me siento muy feliz de estar con ustedes dos acá hoy día, en mi calidad sobre todo de emprendedor y de emprendedor regional, a veces muchos pensamos que Santiago es Chile, y la verdad es que ocurren muchas cosas en todo el país, y yo hoy día me siento representante un poco de estas dos facetas, de la faceta del emprendedor, que es muy importante y muy relacionado con el tema del ser liberal y de tener una sociedad liberal, y de representar de alguna manera a las regiones, yo prácticamente toda mi vida la desarrollé en la región del Bío Bío, es donde partí mi vida y donde desarrollé mi estudio, y partí con mi emprendimiento. Y entrando al tema de salud directamente, yo te quiero hacer una breve introducción, a mí me tocó participar en un grupo de personas en que hicimos el rescate financiero de la institución centenaria, como es el sanatorio alemán, es una clínica importante en la región del Bío Bío y en el país, tiene alrededor de 200 camas, tiene una unidad de crítica importante, hace cirugía alta complejidad, trasplante, y esta clínica estaba en una crisis financiera muy importante en el año 2014, a punto de la quiebra, y con un grupo de personas en un emprendimiento que lo calificamos con un cierto grado de social, nosotros aportamos recursos para que le continúe a esta operación clínica, y yo fui el primer presidente del directorio durante ese periodo, y esto me, no es cierto, hasta el día de hoy participo en el directorio, y por lo tanto, conozco bien el tema de la salud, me ha tocado participar en, digamos, en todo este trabajo relacionado con la prestación de los servicios médicos, y comparto plenamente lo que tú planteas, que este no es un problema intangible, este no es un problema etéreo, este es un problema concreto, aquí hay una, se están tomando decisiones que son súper importantes para las personas, porque finalmente esto se puede traducir en una gran crisis sanitaria. Oye, ese punto Javier, te quería pedir que lo explique y lo profundice, puede que nos pille el tiempo y vamos a tener que ir a una pausa, pero después lo retomamos, ¿por qué esta crisis puede ser mucho más que una crisis del sector de la ISAPRE? Porque finalmente la ISAPRE son entidades que en el fondo son intangibles, son compañías aseguradoras, que lo que hacen es que recolectan recursos para entregárselos a los prestadores, entonces si en el fondo, Los prestadores, precisemos, son las clínicas, Son las clínicas, y no solo las clínicas, los laboratorios, los centros de imágenes, ¿no es cierto? Toda la cadena que le entrega servicios. Exactamente, entonces estos centros se financian, y estos prestadores, digamos, las instituciones, se financian con recursos que provienen del Estado, y recursos que vienen de los privados, y los privados funcionan a través, ¿no es cierto?, del aporte que hacen los trabajadores de su 7% en esta denominada ISAPRE, que después pagan estas prestaciones. Bueno, estas instituciones hoy día están en evidente problemas financieros, por pérdidas, y además, ¿no es cierto?, con esta, ¿no es cierto?, resolución que ha tomado la Corte Suprema, que básicamente... De noviembre del año pasado. De noviembre del año pasado. De noviembre del año pasado. De noviembre. Que básicamente lo que viene a hacer es, es a... Yo iría a hacer patente una situación que viene arrastrándose por mucho tiempo, que es, ¿no es cierto?, una regulación inadecuada de una industria que es regulada, y que, ¿no es cierto?, con este dictamen de la Corte Suprema, lo que hace nada más es simplemente decir, mire, esto ha funcionado mal durante mucho tiempo, y además emite una resolución que la transforma prácticamente en una política pública, de decir, mire, a todos los afiliados hay que, ¿no es cierto?, hacerle una reliquidación de sus planes, y por lo tanto aquí se genera una deuda importante, que básicamente lo que hace es detonar en una crisis financiera de proporciones, digamos. Oye, Javier, pero... Ignacio también, antes de ir al proyecto de ley del gobierno, ¿no?, esta ley corta, como la han llamado, además hay otro proyecto de ley, una reforma constitucional que están impulsando en el Senado, es una moción transversal de un grupo de senadores, ¿no? Quizás sería bueno hacer un pequeño recuento, ¿no?, porque a los auditores yo creo que se les pierde un poco cómo llegamos a esto, porque el sistema ISAPRE existe desde inicios de los 80, ¿no? Y obviamente es un sistema que, si bien generó una enorme cantidad de beneficios para el país, también tenía una serie de gravísimos problemas, ¿no? Y quizás el punto seminal, digamos, del conflicto, de la crisis actual, tiene que ver con un fallo del Tribunal Constitucional del año 2010 que declaró inconstitucional algunos aspectos de la tabla de factores de riesgo, ¿no? Los precios de los planes se fijan entre el precio del plan base y los factores de riesgo de edad, salud, donde claramente habían algunas cosas que eran abusivas, que no estaban bien recogidas y que causaban una serie de problemas y discriminaciones a los propios usuarios. Y a partir de eso se inició una avalancha de judicialización, digamos, de usuarios que presentaban recursos ante las Cortes para objetar la alza de los planes, digamos, año a año, hasta creo que el año pasado fueron casi 700.000 presentaciones, recursos de protección de usuarios del sistema privado, ¿no?, contra esta alza, ¿no? Posteriormente, en el 2019, la Superintendencia de Salud emitió una tabla única de factores que básicamente busca reemplazar la tabla de factores que cada ISA pretenía para cada usuario o para su pool de usuarios, ¿no? Y finalmente viene este fallo de fines del año pasado donde dice, bueno, ¿sabe qué más? Las ISAPRES ya no pueden usar cada uno de su tabla de factores de riesgo, hay que usar esta tabla única y esta tabla única significa que muchísimas ISAPRES según el fallo de la Corte y los fallos están para cumplirse, digamos, buenos o malos, digamos, podemos hablar del fallo, ya no somos autoridades con Ignacio así que podemos opinar libremente de los fallos de la justicia algo que la Constitución prohíbe cuando una autoridad de gobierno establece que no solo hay una nueva regulación para fijar los precios sino que también hay un sobre un sobrepago, digamos, o sobrecobro a millones de usuarios durante varios años claro, que la autoridad ha fijado en 1.400 millones de dólares y que tienen que ser devueltos además en un plazo muy breve entonces ¿hasta qué punto o dónde creen ustedes que se radica la principal responsabilidad de llegar a la situación en que estamos? Yo invitaría a mirar el problema olvidémonos por un segundo que hablamos de ISAPRES y de FONASA incluso que hablamos de Chile y pensemos en un sistema de salud que tiene dos patas tiene un asegurador público y tiene un asegurador privado en nuestro caso las ISAPRES que sirven aproximadamente al 20% de la población o algo así un poquito más y pensemos demos por bueno que tienen que convivir los dos y yo pienso que es una buena cosa que convivan dos mundos y si eso es así uno debería convenir que en el asegurador privado ese asegurador privado como cualquier empresa privada tiene que tener retornos razonables ¿no? ni altos ni bajos razonables ¿no? y si uno mira la historia de las ISAPRES desde ese fallo del Tribunal Constitucional en adelante y uno se pregunta cuáles son las utilidades que han tenido en el tiempo hasta antes del COVID eran aproximadamente 60 millones de dólares al año para todas las ISAPRES en promedio que suena un cerro plata digamos pero para ponerlo en perspectiva esto es como 1,5% de los ingresos por cotizaciones que reciben ¿ya? entonces no estamos hablando de grandes rentas ¿no? y entonces eso es importante porque uno dice si las ISAPRES en este tiempo de acuerdo al fallo de la Suprema han hecho lo que no debían hacer y han entre comillas abusado sistemáticamente de los afiliados eso debería reflejarse en utilidades mucho más altas que esas entonces ¿cuál es el punto que quiero hacer acá? es que pese hasta a este problema estructural de las tablas de factores de que acá la política pública y el Estado ha fallado en regular esto ello no se traduce en rentas sobrenormales de las ISAPRES y esto es un punto importante porque cuando uno habla de la devolución de estos 1.400 millones de dólares se siguen dos consecuencias importantes la primera es que cualquiera comprende que si una industria tiene en los años normales 60 millones de dólares de utilidades devolver 1.400 millones de dólares son como 20 años de utilidades yo pregunto ¿hay algún negocio que sea viable si a usted le dicen la utilidad de los próximos 20 años las tiene que entregar a una deuda? no, no, ¿cierto? y de hecho son más de 20 años porque esta aplicación del proyecto de ley también le va a bajar los ingresos futuros de los planes en un 10% entonces en realidad está bueno esto pero nos tenemos que ir a pausa nos pilló la máquina entonces para terminar el segundo punto esa es la primera cuestión pero la segunda uno dice no, es que se robaron 1.400 millones de dólares si eso fuera así debieran estar reflejados en la última línea en la utilidad de las empresas y no están lo vamos a retomar a la vuelta nos vamos a una pausa Agricultura TV a la vuelta y no están Estamos de vuelta en el segundo bloque de la Hora Liberal. Estamos hablando sobre la crisis del sistema de salud y aprovecho de saludar a todos los auditores de Radio Agricultura, Agricultura TV, pero le quitamos la palabra a Ignacio Briones, así que le devolvemos la palabra para que pueda redondear el punto que está tratando previo al corte. No solo para redondear, Gonzalo, después le pasamos la palabra a nuestro experto, a ver qué opina, porque a lo mejor estamos diciéndole cera. Él es un practitioner, o sea, está... Que no es tan improbable, digamos. No, yo solamente para redondear dos puntos. O sea, uno es la deuda que hay que pagar, porque se plantea pagar. Más allá de la opinión de que a uno le guste o no le guste la disapre, es un monto que es impagable, es inviable. Y eso debería llevarnos a decir, si no se hace algo distinto, este sistema va a quebrar. Y eso va a tener consecuencias, uno, sobre los afiliados, 3,3 millones de afiliados, y dos, sobre los prestadores, lo que decía Javier delante. Porque recordemos que las disapres le deben algo así como 500 millones de dólares a los prestadores, y que en un caso de devolución de 1.400, la primera preferencia de pago la tienen los afiliados, y esto significa que los prestadores van a ver cero. Cero más cero. Esto ya lo vimos con más vida. Exactamente. Entonces, esa es la primera cuestión. Y la segunda, yo creo que el problema estructural, y por ahí atisbar o visualizar una idea de salida, es que el problema estructural de esto es que tenemos una estructura tarifaria que presenta problemas, que uno de ellos son los observados por la Corte Suprema, digamos, en múltiples planes, estas tablas, pero económicamente, en el fondo de los fondos, lo que aquí pasa es que tienes una estructura de fijación de precios que no alcanza para que las empresas privadas que operan acá, y que obviamente ven esto buscando un retorno, tengan un retorno, porque si no, díganme los 1.400 millones de dólares que se adeudan, ¿dónde están? Porque no están en el balance, no están en el estado de resultados, en las utilidades de las disapres. Quiere decir que se gastaron en prestaciones, se gastaron en el conjunto de afiliados de alguna manera, bien o mal, pero se gastaron ahí. Entonces, creo que mirar desapasionadamente esto y ver cuáles son las consecuencias que esto tiene para ciudadanos comunes y corrientes, 3,3 millones de chinos que están afiliados ahí, y para los prestadores, toda la industria de proveedores, clínicas, centros de radiología, de laboratorios, etc., es importante no perder ese punto de vista, Javier. Oye, perdón, solo una cosa, porque le quiero dar el paso al tiro, Javier, un dato para los auditores, para que calibren el impacto de esto, porque hay mucha gente que no está en el sistema disapres y dice, bueno, ¿a mí qué me toca esto? Bueno, un dato, el 2020, hubo en total, en materia de prestaciones de salud, 214 millones de prestaciones en Chile. De las 214 millones de prestaciones, 40% fue provista por el sector privado. Por lo tanto, la crisis de la disapres puede arrastrar al sector privado, y al arrastrar al sector privado, arrastra todo el sistema de salud. Y las consultas, 50%, Javier. Para allá iba, pero entre políticos, es difícil sacar la uva aquí. Oye, mira, no, tú tienes mucha razón, porque, continuando con lo que planteaban los dos, digamos, esta crisis financiera se va a traducir inexorablemente en una crisis real de atención en salud. Esto lo que hay que entender es que, independientemente de que haya 3 millones de personas que estén afiliadas al sistema asegurador privado, la cantidad de prestadores privados no solo atiende a esas 3 millones de personas, sino que atiende a alrededor de 10 millones de personas. O sea, el 50% de la población. Y, por lo tanto, el que se rompa esta cadena de pago, de alguna manera, si estas entidades dejan de cumplir sus obligaciones con los prestadores, lo que va a desembocar es una crisis sanitaria. Y yo les quiero poner un ejemplo súper sencillo y real. Lo que ocurrió en el COVID. En el COVID, ¿no es cierto?, a pesar de que hubo una intervención, confiscación de precios y todo, pero hubo muchas personas que estaban en FONASA que fueron a atenderse en clínicas privadas. Entonces, yo tengo testimonios de personas que fueron atendidas en el sanatorio Levan, que nos decían, ¿no es cierto?, porque después le agradecimos mucho a los médicos, al grupo de personas que trabajó en esto, pero también hubo mucho agradecimiento de los pacientes. Gente que se salvó su vida, que fue atendido en centros privados teniendo, ¿no es cierto?, un sistema de asegurador público. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Cuánta gente habría muerto? Bueno, el auge es un poco lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y hoy día, ¿no es cierto?, yo me pregunto, hay un número, ¿no es cierto?, de 20.000 personas que murieron el año pasado por la lista de espera. Entonces, lo que me pregunto yo, bueno, y si se termina, si los centros privados se cierran, la pregunta es cuántas personas más van a morir en esa lista de espera. Oye, pero Javier, entonces, una pregunta, porque hace algunos días una entrevista del ministro Cordero, el ministro de Justicia, que llama la atención que el ministro de Justicia asuma la vocería del tema, ¿no?, un tema eminentemente de salud, o no sé, digamos, el ministro de Hacienda será, o el presidente de la República, pero la toma del ministro de Justicia, al que yo le tengo mucho aprecio, me tocó ser panelista radio, con él en esta misma radio, hace algunos años atrás, creo que alguien muy preparado, pero además de asumir la vocería, lo que llama la atención, asume un tono muy beligerante, ¿no?, y como que no asume ninguna responsabilidad, y de hecho él dice en su entrevista, esta es una entrevista en el diario financiero, la gente la puede revisar, dice, bueno, si cae el sistema ISAPRE, ¿es responsabilidad del gobierno? Y él dice, no, en realidad es un tema del Congreso, porque el gobierno mandó el proyecto de ley del Congreso, y el Congreso es que tendrá que resolverlo, cuando estamos en un régimen presidencial, donde el Ejecutivo tiene, iniciativa estos temas. Entonces, la pregunta, Javier e Ignacio, nos da la impresión de que aquí hay algo más, ¿no?, de que hasta cierto punto no incomoda tanto que el sistema colapse. O sea, mira, el ministro Cordero dice, no conozco otra industria regulada tan beligerante como la ISAPRE. Bueno, yo le respondería que yo tampoco conozco una industria tan amenazada y tan mal regulada como la ISAPRE, porque la verdad es que aquí lo que hay que entender es que este problema no es del regulado, este problema es del regulador, el regulado puede haber contribuido en este caso, haciendo lobby, ¿no es cierto?, para mantener las reglas y todo, pero finalmente aquí la responsabilidad es una responsabilidad política. Los políticos aquí nuevamente, como en el tema de la ISAPRE, la política en Chile ha fallado, después vamos a conversar el tema constituyente, que creo que es otro tema muy interesante, pero aquí finalmente la política no ha funcionado para un problema que se arrastra por mucho tiempo, tal como decía, hay 40.000, 50.000 planes que están dando vuelta, es imposible comparar, ¿no es cierto?, no hay transparencia en el poder, ¿no es cierto?, elegir, está el tema de las preexistencias, que es una cuestión que es absolutamente, ¿no es cierto?, poco ética, si yo me enfermo paso a ser parte de un grupo paria, digamos, entonces, pero uno no quema su casa si las ventanas se filtran, lo que uno hace es cambiar la ventana, bueno, yo creo que aquí el gobierno está aprovechando de quemar la casa, creo que además esto coincide con una ideología en el cual, ¿no es cierto?, se quiere intervenir la libertad de elección y que por lo tanto el 7% que algunos trabajadores optan libremente de poner una institución privada para tomar un seguro, finalmente se quiere estatizar, yo creo que el proyecto que ha presentado el gobierno va en esa línea, cuadra con eso, no cuadra con el, no es congruente con una declaración de... ¿crees que es, es más bien, ¿hay cierto dolo o negligencia? No, yo creo que aquí está actuando la política, digamos, la política de no querer enfrentar las cosas, de hacerse el tonto, digamos, con negligencia, pero con un objetivo, claro, porque el objetivo, me parece, no es mantener un seguro privado con aportes obligatorios de los trabajadores, a mí me parece que esto va, cuadra más con hacer caer el sistema y con que finalmente terminemos todos los trabajadores poniendo en un sistema público, ¿ah? Eso, eso, esto cuadra más con eso. Ignacio, ¿cuál es tu, cuál es tu mirada? Yo, yo creo que está claro que acá había una falla del sistema político para hacerse cargo, para bien o para mal, nos gusta o no, de lo que dijo el Tribunal Constitucional en 2010 y los sucesivos fallos individuales de la Corte Suprema, que de facto lo que han hecho, todo este proceso, todo durante todo este periodo, es tener precios fijados por, debajo de lo que un sistema de salud privado debiera tener. Cualquier industria privada, regulada, por ejemplo, pensemos en la electricidad, tiene, por ejemplo, retornos máximos, tiene una rentabilidad fijada. Yo tengo dudas, digamos, de que la rentabilidad que hoy día obtengan la ISAP sea muy superior a esa. De hecho, de hecho es bastante inferior. Entonces, creo cuando tú, vuelvo a mi pregunta original, cuando tú dices, quiero tener un sistema mixto con asegurador privado y asegurador público y que la gente decida, que la gente elija, cuando tú aceptas eso, el asegurador privado que está regulado, al mismo tiempo que tú le pides que no haga preexistencia, discriminación, incluso la tabla de factores, tú le pides, uno, que cumpla con la lógica de cualquier seguro, que es solidario, hay subsidios cruzados entre medio, y dos, que tenga un retorno que sea razonable de forma tal de que haya interesado en estar en esa industria. Eso no se está cumpliendo y creo que esa es la vía que uno debería pensar adelante de cómo salvamos esta situación porque hacerse leso, digamos, esperar que esto se arregle solo cuando sabemos que vamos a tocar contra un muro, creo que es un grave error porque va a tener perjuicios en los afiliados y en los prestadores de salud. Y acá, digámoslo también con claridad, las ISAPRES en este periodo no han contribuido a hacer la solución del problema, yo no amento decirlo así, se ha planteado hasta la saciedad de la idea de tener un seguro universal, exigente, comparable, que nivele hacia arriba, que elimine las preexistencias. No hemos sido capaces de pasar una reforma, en parte por la falla de este tema político y también ha habido bastante lobby de la industria para que eso no ocurra. Pero, dicho eso, es por esa falla que vamos a destruir la casa, como tú dices, y afectar a todos los habitantes de la casa que no son los dueños de la casa, son los arrendatarios, los usuarios que son afiliados a la ISAPRES, yo creo que eso no tiene ningún sentido, creo que está una oportunidad más bien para decir cómo miramos hacia adelante y volver a plantear la idea que muchos hemos planteado desde hace tiempo, un seguro universal, único, comparable, exigente, privado, público, competitivo, y no tener 52.000 planes incomparables que desafíe cualquier lógica de quienes son los defensores del mercado, que es que podamos comparar y que la competencia opere. Y tener libertad para elegir. Exactamente, y tener libertad para elegir. Y claro, y la competencia, porque la competencia también es una buena pregunta para Ignacio, por ejemplo, que es economista, ¿por qué tan poca ISAPRES? Si es tan buen negocio, ¿por qué tan poca? Y por qué, en el fondo, no se ha podido lograr que efectivamente, ¿no es cierto?, digamos, los usuarios de este sistema puedan tener una mejor calidad en la atención. Oye, bueno, este es un tema además de difícil solución porque en general la experiencia comparada en sistemas de salud y en general la industria más regular de las personas, más que los usuarios, estamos hablando de personas, finalmente además en momentos muy difíciles, siempre muy compleja porque es difícil, digamos, un tema con el aumento de la expectativa de vida, lo que significa enfrentar enfermedades, enfermedades cada vez más complejas, enfermedades crónicas. A mí me gustó mucho la comparación que hace Ignacio con la industria de electricidad porque la electricidad sube cuando suben los combustibles y no dicen, mire, regulemos el precio y al final nos quedamos todos sin electricidad. Hay otra comparación que es bastante interesante con el tema de las primas de los seguros de los autos, digamos. Ustedes saben que los autos Nissan, que esos eran los que más, no sé si se puede decir marca acá, pero había una marca de autos que se la robaban más y les subieron las primas. Las primas. ¿Te fijas? Si más chocan, entonces, bueno, en la salud yo les quiero comentar que en los países desarrollados y en prácticamente todos los países occidentales del mundo, los costos de la salud aumentan. ¿Y aumentan por qué? Aumentan por la cobertura, porque más gente tiene más acceso, aumentan por la tecnología, porque cada vez se desarrollan nuevos fármacos para el cáncer, ¿no es cierto? Nuevas máquinas que son capaces de identificarla temprana y porque además aumenta la frecuencia. Si yo le pregunto a usted, bueno, su abuelo, ¿cuántos escáneres se hicieron en su día? A lo mejor uno, los dos. Bueno, ¿cuántos escáneres se han hecho ustedes? Varios. Y el problema es que el problema en sí es más difícil y el sistema político lo está haciendo nada más difícil, no está pillando el tiempo, pero yo creo que además este episodio refleja quizá algunas de las principales y peores características de la discusión pública de los últimos años en Chile, ¿no? La incapacidad del sistema político producto de la fragmentación de llegar a acuerdos en temas relevantes, nos pasa en salud, nos pasa en el tema previsional con la AFP, nos pasó en el Sename, 10 años nos tomó tramitar una reforma al Sename y en un montón de materias, ¿no? El Royalty anduvo más rápido, se muero cuatro, ¿no? No, sí, para cobrar impuestos en general ahí la cosa anda más rápida. pero te lleva también una pregunta relevante, va a ir cerrando acá, pero ¿cuál es el futuro de esto? Porque acá creo que la propuesta del gobierno se está planteando un futuro donde haya un único asegurador que es estatal, que es FONASA, que restringe la posibilidad de elegir, bueno, lo enchulan con esta idea de tener un seguro complementario, bueno, pero el seguro complementario va a ser más caro que el que tú podrías haber contratado cuando estabas en ISAPRE por una cuestión de preferencia revelada. Si yo con mi 7% podía irme a FONASA o ISAPRE y elegir mi ISAPRE, es que por esa misma plata el plan de la ISAPRE lo valoro más y por lo tanto el seguro complementario va a tener que poner una moción de oro porque nos pilló el tiempo. Pero, solo para tener que este punto es clave, o sea, acá lo que quisiéramos es tener un seguro que fuera multiasegurador privado y público y compitan. Ahí está la libertad de elección. Absolutamente. Llevarlo para un puro lado, creo que algunos del gobierno deben estar tentados con esa idea. Me parece que hay que estar atento a eso porque no creo que sea correcto ni aceptable. Oye, al final, falla el sistema político, falla la autorregulación, tú lo dijiste Ignacio, tampoco la industria ha sido promotora de reformas y esto viene que viene el iceberg y ya lo está a punto de hundir, digamos. La judicialización de la política tras los fallos de la Corte, la Corte Suprema legislando, y la sobre-ideologización de una discusión que finalmente le puede terminar costando muy caro a muchísimas millones de personas. Oye, antes de irnos a la pausa, 30 segundos, 20 segundos pero nos pasamos, el recomendado, alguna serie, algún libro, ¿en qué es lo que están ustedes? Javier. No, yo tengo un gran cariño por el básquetbol. Entonces, lo que le voy a recomendar a la gente que pueda, ¿no es cierto? Es ver las finales que están llegando en Estados Unidos en la NBA cuatro equipos que están peleando disputando los Denver Nuggets donde su gran estrella es Nicola Yossi, está los Lakers que es LeBron James, su gran figura, está Miami que es mi equipo que a mí me gusta en que tenemos a J.B. Butler como gran estrella y en Boston Celtic está, ¿no es cierto? Jason Tatum que también es un tremendo jugador. Así que eso y voy a tomar unos 10 segundos más para recomendarle a la gente que pueda ir a las Termas Chillán. Yo soy de Bidoío y el otoño y el invierno es una época maravillosa para ir a Termas Chillán. Extraordinaria recomendación Ignacio. Está bueno, está bueno. Oye, yo voy a recomendar un libro que leí hace harto tiempo ya pero que en realidad lo encontré extraordinario que se llama La Invención de la Naturaleza de una escritora alemana que se llama Andrea Wulf. Hace poco tiempo hubo una muy buena entrevista a la tercera y que es La Vida de Von Humboldt, el gran científico, el científico más importante de su época, un gran liberal además, que fue el padre de la mirada sistémica a la naturaleza, sistemas ecológicos, que fue una gran innovación en su minuto, además de un liberal y un romántico conectado muy cercano a Guest, etcétera, en una novela histórica es difícil describir el género porque es más que eso, está muy bien documentada que es realmente amena de leer, extraordinario para entender un personaje fundamental de nuestra vida y del pensamiento liberal de quienes creen en la libertad y que aman la naturaleza. Muy buena reseña además de ese libro. Oye, yo solo quisiera hacer una humilde recomendación de Netflix, El amor después del amor, la historia de Fito Páez, ¿no? No sé si es una gran serie pero la música es extraordinaria, los actores lo hacen bastante bien, aparece Chali, Fabiana Cantilo y es la banda sonora de nuestra infancia, de nuestra juventud, así que es lo más entretenido que hay, El amor después del amor en Netflix. Vamos a la pausa, nos vemos. Vamos a ver. Agricultura TV. Chau, chau, chau. Estamos nuevamente en la hora liberal, tercer bloque, con mi co-panelista Ignacio Briones, economista, ex ministro, ustedes lo conocen, y nuestro invitado estrella esta semana, Javier Álvarez, ingeniero, empresario de regiones, de Concepción, ex consejero regional de la Sofofa, así que también con intereses gremiales y un también liberal de Tomo y Lomo. Y bueno, quizás aprovecho de saludar también a los auditores de la radio, de Arica Magallanes, Radio Agricultura, en todo el territorio nacional, Agricultura TV, que nos están viendo. Y quizás el otro tema, tema además muy importante, a veces poco comprendido, a esta altura quizás ya puede resultar un poco tedioso para mucha gente, con justa razón, pero muy importante. El tema constitucional, porque esta semana tuvimos un hito que fue muy relevante, que es que el Consejo Experto, acuérdense que el proceso, este nuevo proceso constituyente, parte con un Consejo Experto de 24 miembros, que fue designado por el Congreso, transversal, 12 de cada lado, 12 más bien de derecha, otros 12 más bien de sensibilidad izquierda, suscribieron un texto de consenso, un texto que fue suscrito desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, como lo dijo un consejero, posiblemente el primer acuerdo transversal de lado a lado en materia constitucional de la historia de Chile, lo que ocurrió con este texto del Consejo Experto. Me gustó mucho lo que dijo la Presidenta del Consejo, Verónica Andurraga, que dijo, bueno, tenemos un acuerdo, no es el texto de nuestros sueños, pero tenemos un texto. Y me gustó porque, primero, qué importante tener un acuerdo en esto, creo que una base firme para el trabajo del nuevo Consejo, que empieza a funcionar en un mes más aproximadamente, en el mes de junio, a inicios de junio. Y segundo, porque la Constitución me parece que no es el lugar de los sueños, es el lugar de las reglas, de las instituciones, de los derechos fundamentales, pero cualquier cosa menos los sueños, ¿no? Que fue quizás el principal problema de la fracasada convención anterior, donde escribieron una pizarra de sueños absolutamente inviable, digamos, para generar las condiciones, digamos, para el buen funcionamiento de nuestro país. Entonces, Ignacio, Javier, ¿qué le ha parecido este proceso, la elección? Y sobre todo lo que viene, ¿no? Las perspectivas. Ahora, ¿aumentan las chances de que esto camine bien? ¿Lo ven difícil? ¿Cuál es el diagnóstico, Javier? Bueno, este tema está un poco fuera de mi mundo en el que yo me he movido, pero lo que puedo comentar es que, primero, el primer proceso, creo que realmente fue una pena. Una pena porque yo creo que una gran mayoría de los chilenos esperábamos que ese proceso culminara con una foto, en que todos los constituyentes se sacaran a esa foto y tuviéramos una constitución para los próximos 50 años. Sí. Y chocaron el auto, digamos. Y con una, claro, y con una visión común, compartida y todo eso, con un proceso que tenía mucha expectativa en la población y se destruyó eso. Entonces, a mí, primero, eso me genera mucha pena. Y este proceso que viene ahora, que me parece que era necesario, creo que la clase política estuvo a la altura para darle continuidad. Sobre todo yo tengo que hacerle un reconocimiento a la gente del centro derecha que podría haber entrampado un poco esta cuestión, pero los líderes se pusieron a la altura y le dieron continuidad. Y creo que en la vida las segundas oportunidades son buenas, porque a veces uno comete errores y creo que los países tienen esta oportunidad de enmendar su rumbo. Y a mí me parece que lo que está pasando con la comisión experta es algo virtuoso, porque esto que tú planteas, ¿no es cierto?, de que logran ponerse de acuerdo en un marco, ¿no es cierto?, visiones tan distintas. Visiones tan distintas, o sea, lo estuvimos viendo en la primera comisión, pero logran ponerse de acuerdo en establecer un marco, una cancha de fútbol, en que los dos arcos son iguales con un árbitro que no está para ningún lado. Entonces, yo creo que ahora, y le voy a pasar la pelota a Ignacio, pero creo que ahora hay una gran responsabilidad de los consejeros electos. Creo que los expertos ya hicieron su pega y lograron construir algo que era lo que yo esperaba se construyera en la primera parte. Entonces, ahora la responsabilidad, nuevamente lo tienen los políticos, lo tienen los consejeros electos. Siempre la política. Y la política. Y creo que aquí, y con esto termino, creo que hay una gran responsabilidad de la centro-derecha. Porque la centro-derecha adquirió el poder que antes había adquirido la izquierda y quiso fracasar el sistema. Entonces, creo que ahora la centro-derecha es la que tiene la responsabilidad. ¿Ignacio? Yo diría tres cosas breves. Lo primero, yo lo he dicho tantas veces, es fundamental cerrar este proceso y cerrarlo bien. No podemos dejar abierta esta incertidumbre que hoy día tenemos en Chile. Dejar abierto el proceso constitucional, si no somos capaces de cerrarlo, es un bocato de cardenales para la izquierda más radical que lo va a reflotar cada vez que el péndulo vuelva a inclinarse a su favor. Entonces, cerrémoslo, de una vez por todas, cerrémoslo bien y tenemos una oportunidad. Nos salvamos de un pésimo texto constitucional que afortunadamente los chilenos rechazamos porque era un desastre para Chile. Pero el proceso está inconcluso, tenemos que cerrarlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que es la noticia más importante que ha pasado en el último tiempo y pasó Piola y es importante en su fondo y en su forma. En su fondo porque estamos hablando nada más nada menos que la constitución, pero en su forma porque hace rato que no veíamos acuerdos transversales y lo que Chile necesita son acuerdos, es decir, la única manera de avanzar y los acuerdos por definición nunca dejan 100% contentos a todos. Esa es la definición de un acuerdo. Entonces aquellos que decían que era imposible ver al Partido Republicano y al PC en un acuerdo porque era traicionar su ideal y ser un vendido y un amarillo, bueno, acá hay una prueba de que eso es posible. Un traidor, decía el gobierno. Y que es bueno y es bueno que ocurra. Que ocurra en algunos casos, al menos, ¿no? Y por último, Gonzalo, y tú lo esbozaste, una buena constitución es una constitución fome, aburrida, sin fuego de artificio, sin pirotecnia. La que se rechazó a Fortunada estaba llena de fuego de artificio, por eso tenía 388 artículos, estaba lleno de artículos de causa identitaria. Una buena constitución, como tú dijiste, es más bien una constitución mínima, una constitución neutral donde nos encontremos en principios generales que todos compartimos, en reglas de cómo se organiza el poder político y en el resguardo de derechos y libertades fundamentales en que todos estamos de acuerdo, pero es de sentido común decir que es mucho más difícil lograr acuerdos en cuestiones identitarias donde yo puedo tener una diferencia muy significativa contigo, pero es más fácil encontrarse en grandes principios, en grandes reglas, en grandes ordenamientos, que es lo que debiera ser una constitución y una constitución mínima y de alguna manera es lo que está planteando el comité experto, donde sin sorpresa eso se logra, porque en ese grupo las fuerzas son más balanceadas, son mitad y mitad. Entonces el riesgo que puede ocurrir en la convención es que las fuerzas están desbalanceadas para el otro lado de como lo estuvieron en la primera convención y la naturaleza humana es la naturaleza humana, cuando uno tiene el poder no lo suelta sino más, trata de ejercerlo. Qué increíble este país, porque va de tumbo en tumbo de lado a lado esta vuelta ha sido extensa, ha sido larga, partimos el acuerdo en noviembre del 2019 que abrió el primer proceso, me tocó ser parte con Ignacio, fuimos parte de esas discusiones, pagamos un costo muy alto, mucha gente fue muy contraria a ese acuerdo, en particular el Partido Comunista y el Partido Republicano que no lo suscribieron, ese proceso que buscó básicamente encauzar la gravísima crisis en que estábamos, finalmente como dijo Javier terminó fracasando y eso fue muy penoso porque era una oportunidad histórica de hacer las cosas bien y la hicimos o le hicieron muy mal digamos esa minoría radicalizada que fue mayoría circunstancial en la convención anterior, pero como dijo una amiga, una persona que es profesora de la Universidad Católica que me gustó mucho una frase, a veces en sociedades, países, incluso las familias, no sé si es recomendable, pero tan polarizada a veces, hay que decirse las cosas y hay que estrellarse y hay que tirarse los platos por la cabeza para aprender a conversar, ¿no? Y da la impresión de que ahora estamos aprendiendo a conversar, entonces hay una oportunidad, yo sé que mucha gente mira esto con mucha distancia y dice ¿para qué? ¿para qué sirve la Constitución? ¿Qué va a resolver la Constitución? Entonces los problemas de Chile no están en la Constitución, la seguridad no se va a mejorar con la Constitución, el problema que hablamos de la salud no lo va a resolver la Constitución y buena parte de los problemas, ¿no? Entonces la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué diablos tenemos que perseverar en esto? ¿Por qué creen ustedes que esto tiene sentido si ninguno de los problemas más acuciantes que afecta a los chilenos llegar a fin de mes, la inflación, la inseguridad, pasa por la Constitución? Entonces ¿para qué perseverar en esto? Mire, yo tengo una teoría al respecto que en el fondo las sociedades que viven en tranquilidad o en cierto progreso que es como vivimos en Chile durante mucho tiempo siempre acumulan ciertas tensiones que esas tensiones no están visibles están un poco invisibles y yo creo que el estallido que todavía se han escrito hartos libros y se van a seguir escribiendo más todavía no no da cuenta de efectivamente cuáles son las causas de eso no se sabe pero como yo soy ingeniero también una olla de presión acumula presión y a veces la idea es que no estalle la olla sino que tenga válvulas de seguridad que hagan liberar la presión yo creo que el estallido de alguna manera fue una mezcla entre una válvula de seguridad y explotó la olla fueron las dos cosas pero lo que sí creo que una nueva Constitución va a bajar la presión baja la presión ¿por qué? porque esta Constitución se haya instalado la idea o no se haya instalado la idea es una Constitución que proviene de la dictadura ¿no es cierto? su origen y por lo tanto el generar una nueva Constitución en democracia sobre todo después de 50 años de la anterior me parece que libera tensión social esas tensiones que están ocultas desaparecen y este tema probablemente va a ser tema de 50 años más pero creo que es un proceso que es absolutamente necesario y como dice Ignacio creo que es un proceso que tenemos que cerrar y yo creo que no hay otra oportunidad ahora no deja ser paradójico que la pelota esté en el campo ahora del Partido Republicano ¿no? que tuvo un resultado espectacular y que es básicamente quien tiene la batuta en este nuevo consejo ¿no? absolutamente pero a mí me gustó mucho la entrevista que dio el líder de republicanos José Antonio Cás en la de la tercera hace poco esa es una fuerte declaración ¿eh? no pero si no tengo ningún problema yo siempre soy bien directo a mis cosas digo las cosas fue muy ponderado y tomó el tono correcto que es decir nosotros tenemos poder de veto por sí solos por nosotros mismos pero no queremos llevar la pelota para la casa porque entendemos que la constitución tiene que ser un marco de referencia donde todos quepan esa es la condición de legitimidad y de estabilidad de ese texto porque no tendría ningún sentido ser un texto que haya que cambiarlo en tres años más y acá hay que cerrar esta cuestión hay que dar estabilidad al país para poder dar vuelta a la página y mirar a futuro y para poder desarrollarnos para poder crecer exactamente para poder mejorar las condiciones sociales o sea hay una serie de consecuencias que tiene cerrar el proceso constitucional exactamente llevamos la firma yo lo he dicho muchas veces Chile lleva 10 años estancado en lo social y en lo económico esa es la verdad y en lo político y en lo político bueno es que esa esa es la razón de por qué estamos estancados y creo que esta constitución y esto es súper importante que quienes la ven como tan distante le acerque seamos capaces de acercar por qué esto importa ya dijimos un tema cerrarlo porque hay incertidumbre ¿ya? y eso uno le podrá gustar o no la constitución actual pero lo que está claro es que si no cerramos este capítulo vamos a seguir en esa incertidumbre y eso es malo para Chile pero lo segundo hemos hablado en todo este programa de la disfuncionalidad de nuestro sistema político lo hablamos a propósito del tema de salud lo hablamos a propósito de las demandas y las tensiones que se incuban y que realmente explotan y el sistema político chileno está trabado estamos tironeados de izquierda a derecha no podemos avanzar porque tenemos un sistema político fragmentado y súper desordenado y una de las cosas importantes que hace la propuesta de los expertos y donde hay consenso yo estoy seguro en el partido republicano también son los cambios del sistema político es tener menos partidos y menos discos esa es la manera de lograr acuerdos y poder avanzar yo creo que desde el gobierno de la presidenta Bachelet el primer gobierno se transformó en que el éxito de uno era el fracaso del otro ese es como el mantra si yo si tu proyecto lo presento y lo hago fracasar gano y no se ha favorecido la política de los acuerdos como fue en los primeros años de la concertación oye pero yo insisto que la política es como el de Borta ese no tiene estas cosas paradójicas curiosas extrañas que quienes más se pusieron digamos ser parte de este proceso hoy día tienen la responsabilidad y yo coincido contigo Ignacio que me parece bien la actitud que la actitud anti extingo salvo alguna pifia puntual del profe Silva pero no hayan disfrazado de dinosaurios exacto el representante republicano los expertos Carlos Fontaula ha hecho muy buen trabajo y creo que en eso tienen una responsabilidad y es de esperar y es de esperar que estén a la altura de esta responsabilidad histórica para terminar tenemos el minuto confianza para que cada uno exponga libremente algún tema que el minuto les digo tiene que ser como 30 segundos porque nos pilló el tiempo así que Jair dale no yo doy ideas la primera es llamar hacer un llamado a los políticos digamos a que en este momento tenemos que actuar con mucha seriedad y responsabilidad tenemos el tema seguridad valga la redundancia seguridad tenemos el tema de salud tenemos el tema de la economía tenemos el tema de los retiros por el frente entonces aquí hay que ser extremadamente responsable y serio y en segundo lugar que no puedo dejar de hablar de la regionalización yo espero que el texto constitucional no sea tan violento como el anterior que prácticamente genera 14 repúblicas independientes pero sí creo que es muy importante tener una mirada regional creo que es importante que las regiones cuenten con recursos que puedan ser autogestionados creo que tiene que dar una buena gobernanza creo que tienen que haber decisiones a nivel regional por supuesto con los contrapesos correspondientes porque la corrupción siempre está ahí presente pero yo creo hasta ahí nomás hasta ahí nomás ya Ignacio no yo quiero un minuto de confianza hacer una invitación porque yo he sido súper catete hace mucho tiempo de que tenemos un terremoto educacional post pandemia porque como país fuimos los países del mundo que más tiempo cerramos la escuela colegio de profesores recordaremos que eso opuso la oposición de ese entonces se opuso abrir la escuela el ministro Figueroa hizo una cruzada en solitario pero eso ya fue y hoy ya tenemos un drama con daños de aprendizaje gigantesco para millones de alumnos yo me ha tocado impulsar el tema estoy participando de un consejo que convocó el Mineduc el gobierno y hoy día hay un plan nacional de tutorías que se lanzó que es una práctica que se ha hecho en otros países del mundo que invitan a personas de la sociedad civil quienes nos escuchan a inscribirse para apoyar a chicos y a chicas que tienen rezago lector ¿dónde uno se puede inscribir? busquen plan nacional de tutorías en Google no tengo el link exacto o en la página del Mineduc en la primera etapa son 20.000 tutores requisitos tener educación esa es una forma concreta de comprometerse con la educación en Chile todos podemos aportar lo invito una hora a la semana yo ya me inscribí es una hora a la semana durante tres meses y una forma concreta de contribuir oye me soplan por esta orejita que me pusieron que es reactivacioneducativa.mineduc.cl reactivacioneducativa.mineduc.cl así que están todos invitados oye yo no minuto mis 10 segundos de confianza nos miramos mucho el ombligo creo que es dramático lo que ha pasado en Ecuador esta semana en Ecuador una crisis democrática para variar una vez más tremenda ha caído digamos para ponerlo en términos bien directos el gobierno del presidente Lazo después de una crisis política profunda un bloqueo permanente del Congreso una situación muy polarizada una en términos en jerga nacional una acusación constitucional que probablemente se va a aprobar el presidente Lazo activó lo que se llama la muerte la muerte cruzada donde básicamente disuelve el Congreso y llama elecciones presidenciales parlamentarias que puede parecer una salida razonable un encuentro dramática porque básicamente es una bomba atómica una bomba nuclear en la política en la polarización y probablemente solo va a agravar los problemas de Ecuador y a su vez también el contraste un poco con lo que ha pasado en Chile en los últimos años y la discusión que estamos teniendo a nivel constitucional en Chile enfrentamos una crisis probablemente mucho más grave más compleja más prolongada que la de Ecuador y el país con todos sus problemas ha venido resolviendo los pasos a paso paulatinamente no están resueltos todos tenemos un montón de problemas pero ahí seguimos y eso habla bien del acervo institucional de este país así que no podía dejar de referirme al drama ecuatoriano la maldición latinoamericana de su democracia permanentemente precaria inestable cuidemos la chilena nos vamos terminamos muchas gracias Javier muchas gracias muchas gracias por la invitación hasta el otro domingo hasta el otro domingo en la hora liberal Radio Agricultura Agricultura TV nos vemos chau chau chau